Más las cosas que quise decir se van, no se van Mi mente me dice que vive el momento, mi corazón cuida de lo que tengo No quiero dar detalles, el resto tú lo sabes, pero dime si no fue perfecto Quizás en otra realidad, en esta nos tocó aceptar que Hay amores de ficción, amores que la mente solo vivirá Hay momentos tan intensos, hechos de los besos que no se darán Y cuando vuelva aquella noche, tú y yo después de las doce Están a punto de cambiar este recuerdo Vuelvo a verte aquí en mi mente y hacemos lo que no será A la vida se le hizo tarde Y qué fácil acostumbrarse Pero a ratos vuelvo a pensarte No sé si a ti te llega a pasar lo mismo conmigo Quizás en otra realidad, en esta nos tocó aceptar que Hay amores de ficción, amores que la mente solo vivirá Hay momentos tan intensos, hechos de los besos que no se darán Y cuando vuelva aquella noche, tú y yo después de las doce Están a punto de cambiar este recuerdo Vuelvo a verte aquí en mi mente y hacemos lo que no será Y si tú me buscas, sé que me verás Nuestras dimensiones se vuelven a cruzar Y si tú me buscas, sé que me verás Nuestras dimensiones se vuelven a cruzar Hay amores de ficción, amores que la mente solo vivirá Hay momentos tan intensos, hechos de los besos que no se darán Y cuando vuelvo aquella noche, tú y yo después de las doce Están a punto de cambiar este recuerdo Y vuelvo a verte aquí en mi mente y hacemos lo que no será